miren hombre esto si eres estos vamos a ver este que es es un ring no saber este a ver qué es otra vuelta preven no un carro este es un hardware este es uno y esto piso el aire agüí me chingaron a los días me chingaron a ver está otro vale entre dólares amigos cada uno y este es al wii al wii